El 93% de panameños pagan sus compromisos bancarios al día, así lo reflejan las cifras de saldos crediticios al cierre de noviembre de este 2023. APC Intelidad and Experian Company reportó que 2.151.201 personas que mantienen referencias bancarias o financieras en Panamá adeudan más de 39.000 millones de dólares. Es una deuda promedio de 18.221 dólares por persona. Eso pudiera parecer alto porque obviamente el salario promedio de un panameño estaría endeudándose casi un año y medio con su salario. Pero lo que nosotros medimos es que la morosidad no se dispare. En esa línea informó que la morosidad total del sistema está en 6.8%. ¿Te acuerdas que siempre decíamos que los panameños, el 94-95% de los panameños pagan a tiempo? Bueno, eso se sigue manteniendo. Aquí tenemos un 93.2% de panameños pagando a tiempo dentro de los 60 días. Es algo mínimo, es manejable todavía. Sin embargo, sí hay una leve tendencia a que suba la morosidad. Sobre todo, fíjate, en el caso de las tarjetas de crédito. Nosotros estamos con una morosidad ahorita de 14.4%, mientras que en el mismo mes de noviembre del año 2019 era 7.1%. O sea, es el doble la morosidad que se ha acumulado en tarjetas de crédito. Vislumbran un 2024 difícil, por lo que recomiendan al panameño solo endeudarse con lo que puede pagar. Es decir, que no se sobreendeuden porque eso sí puede llegar a ser peligroso. Lo otro es que la cantidad de préstamos de este año comparado con antes de la pandemia todavía no ha estado en los mismos niveles. Ahí te podemos decir, por ejemplo, que en octubre del 2019 los bancos abrieron 41.171 préstamos nuevos. Y en octubre del 2023, 32.000 préstamos nuevos. Entonces, hay 10.000 préstamos menos que se abrieron en un solo mes. Recomiendan a los usuarios descargar la aplicación APC Intelidad para monitorear el estado y saldo de sus préstamos. También para verificar su puntaje de crédito. Ciara Morris, Econews.